Manuel Javier García Ramírez, candidato del Frente por Oaxaca a la Presidencia Municipal de San Jacinto a Milpas, acusó al Tribunal Estatal Electoral de invalidar su registro al imponer a Guillermo Oscar de la Cruz, pese a estar ejerciendo otro cargo en otra municipalidad. En conferencia de prensa, el candidato perredista explicó que Oscar de la Cruz no es avecindado de la municipalidad, al contrario, es vecino de San Antonio de la Cal, donde actualmente ocupa el cargo de regidor de seguridad pública municipal. Oscar de la Cruz Canseco no es originario de San Jacinto a Milpas, ni vecino del municipio de San Jacinto a Milpas, así como tampoco él vive ni reside en el municipio de San Jacinto a Milpas. Esta persona, Oscar de la Cruz Canseco, tiene su domicilio en la calle 20 de noviembre, número 15 en San Antonio de la Cal, y que actualmente él es regidor, aquí tengo la constancia de mayoría. Él es regidor de seguridad pública en el municipio de San Antonio de la Cal. Él viene en esta planilla donde dice Oscar de la Cruz Canseco y su suplente es Antonio Pablo Martínez Méndez. Por lo que impugnará ante los órganos electorales esta resolución que les costó su candidatura y que hoy se mantiene en el limbo de los órganos electorales, por lo que exigirán que el Tribunal Estatal Electoral dé cuenta de esta resolución para saber con ello cuáles fueron las causantes y quién o qué partido designó a este personaje. Ya acudimos a las instancias legales competentes y ante la Sala Regional de Jalapa para probar e impugnar a esta persona, toda vez que es ineligible, primero porque no tiene residencia en San Jacinto a Milpas, no es vecino, no es originario y además es funcionario público del municipio de San Antonio de la Cal. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.